Hola amigos de Prensita, bienvenidos a una edición más de Prensita en el aula. El pasado mes de octubre se celebró el Día Mundial de la Alimentación, pero nunca es un mal momento para recordarte que una alimentación sana importa. La alimentación es uno de los derechos humanos básicos para tener una vida sana y activa. Si miras a tu alrededor, cada vez hay más tiendas de comida chatarra, pero este tipo de alimentos no contienen los nutrientes necesarios para tu desarrollo. ¿Eso significa que no puedes comer tus golosinas favoritas? Sí puedes hacerlo, pero con medida y asegurando que consumes más alimentos nutritivos y de origen natural. Dietas saludables Si te da miedo la palabra dieta es porque has escuchado a un adulto decir frases como No puedo comer porque estoy a dieta y piensas que se trata de una alimentación limitada. Simple y hasta desagradable, pero no es así. Una dieta saludable significa comer alimentos nutritivos seguros y variados. Por ejemplo, frutas y verduras, cereales, legumbres y nueces, carnes, pescado, huevos, productos lácteos, grasas y aceites. Tu cuerpo necesita la cantidad adecuada de todos estos alimentos. Estar sanos es responsabilidad de todos. Si mamá y papá te dan dinero para que compres algo en la escuela, evita la comida chatarra y compra lo más natural que encuentres. ¿Sabías qué? Hambre cero es uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Esto significa llevar a cero el número de personas que padecen hambre y malnutrición. ¡Genial! Muchos países, incluidos El Salvador, se han comprometido en alcanzarlos para 2030, para que el mundo sea un lugar feliz y seguro para todos. ¿Cómo podemos contribuir para lograrlo? Siendo consumidores responsables, reduciendo el consumo de alimentos que dañan el planeta y eligiendo productos locales son algunas formas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Comparte esta información con tus amigos y familia y reflexionen juntos. ¿Crees que los niños pueden exigir a los gobiernos y empresas privadas que cumplan estas acciones? ¡Hasta la próxima!